River en el Monumental enfrentando al conjunto de Aldo Sibi Vamos a ver el gol millonario marcado por Rodrigo Mora, el uruguayo en la portería de Campodónico 29 del segundo tiempo, empataba el equipo de Marcelo Gallardo El pase profundo era de viudés, combinación uruguaya, no estaba adelantado Mora Y el uruguayo, Rodrigo Mora, el 1-1 Gracias por ver el video